¿De qué te sirve llorar? Pero de tanto sufrir me daba cuenta que no, que amar no es vivir llorando Y si es tu forma de amar, conmigo no cuentes más, me marcharé a tu lado Me tienes que respetar, eso te pido no más, nada más Trátame bien, háblame dulcemente y no me grites Trátame bien, que tus palabras no vuelvan a herirme Trátame bien, porque no estoy hecha la mierda Porque soy tan frágil como un cristal Me rompo cuando tú me lastimas Y aunque te perdone después no sanan así las heridas ¿De qué te sirve llorar? Si vuelves a cometer siempre los mismos errores La culpa es mía porque yo siempre te perdoné Pues no sabía de amores Pero de tanto sufrir me daba cuenta que no, que amar no es vivir llorando Y si es tu forma de amar, conmigo no cuentes más, me marcharé a tu lado Me tienes que respetar, eso te pido no más, nada más Trátame bien, háblame dulcemente y no me grites Trátame bien, que tus palabras no vuelvan a herirme Trátame bien, porque no estoy hecha la mierda Porque soy tan frágil como un cristal Me rompo cuando tú me lastimas Y aunque te perdone después no sanan así las heridas Trátame bien, que tus palabras no vuelvan a herirme Trátame bien